Que bueno, bueno, agradecemos a Dios en esta hora que Dios nos da el privilegio de poder venir y predicar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a leer un salmo, luego vamos a estar entonando una alabanza para nuestro Señor Jesucristo y estaremos también meditando en la palabra de nuestro Dios, ya que sabemos que en Él tenemos la restauración, en Él está la salvación, la vida eterna. Dice la palabra de Dios en el Salmo 177. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. El Señor, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descansar. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba. Mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días del principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y no volverá más. Hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. ¿Ha cerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años, los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios Santo, es tu camino. ¡Qué Dios grande como nuestro Dios! Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y tu brazo redimiste a tu pueblo. A los hijos de Jacob y de José. Te mieron las aguas. Oh Dios, y las aguas te vieron. Y te mieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundación de aguas. Tonaron los cielos. Y discurrieron sus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron en el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino. Y en tus sendas, en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como a oveja. Por mano de Moisés y de Aarón. Amén. Gloria a Dios. Imagínese lo que dice la palabra en este Salmo 77. Dice la Biblia. ¿Acaso Dios ha dejado de hacer misericordia? Qué precioso Salmo. Lo que nos hace es recordar la misericordia del Dios vivo. Lo que nos hace es saber que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Él siempre sigue siendo el mismo de ayer, de hoy. Y siempre por los siglos de los siglos. Aleluya. Él no cambia. Él no envejece. La Biblia dice, oiga bien que Él no tiene años. ¿Por qué no tiene años? Sus años no se notan en Él. Porque Él es de la eternidad hasta la eternidad. Eso significa que Él es eterno. O sea, como Él no hay nadie más. No hay nadie como Él. Él es el poderoso. Él es el que ande. Sin Él nosotros no somos nada. Sin Él el mundo no existiría. Existe por el poder de la palabra. Alabado. Y el salmista David declara y dice, ¿Acaso Dios se ha olvidado de hacer misericordia? Oiga, este salmo lo escribe cuando Él estaba pasando un proceso de enfermedad. Como lo puede estar pasando usted en esta hora que me está viendo, que nos está oyendo a través de este sonido en esta colonia. Quizás usted puede estar triste. Y quizás su pensamiento sea, Dios se ha olvidado de mí. Dios no me quiere sanar. Dios no me quiere responder. El salmista declara y dice, ¿Acaso Dios se ha olvidado de hacer misericordia? No. La respuesta es no. Él sigue siendo con el hombre misericordia. Él sigue siendo, Aleluya, Él mismo, misericordioso. Clemente, compasivo, poderoso, restaurador, sanador, Aleluya, transformador. El que cambia la vida del hombre. Él es el mismo. De ayer, de hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Él no cambia. Él no cambia. Las generaciones han cambiado. Y no solo las generaciones. Nosotros cambiamos cuando ya tenemos 30 años, ya se nos ve la cara ya de viejo. Ya a los 40 años, 50, 80, la Biblia dice que ya los que tienen 80, ya ni pueden caminar. Ellos caminan, pero ya casi no levantan los pies. Tienen que arrastrarlos. ¿Eso qué significa? Que los años a nosotros nos quedará. A nosotros los años nos provoca efecto de vejez. Pero más sin embargo, Dios es el mismo. Y yo vengo a decirle a usted, para que crezca en fe, Dios es el mismo. Dios es el mismo. De ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Dios de Abraham, al que le hizo el llamado, Génesis 12. El Dios de Moisés. Éxodo 4, 3, 4. Donde él llama a Moisés para que vaya a Egipto a restaurar, o mejor dicho, a liberar a su pueblo. El mismo Dios de Isaac y de Jacob. El mismo Dios de Moisés. El mismo Dios de los patriarcas. El mismo Dios de los profetas. El profeta Isaías. El profeta Jeremías. El profeta Ezequiel. El profeta Daniel. El profeta Joel. El profeta Osea. Todos los profetas. Es el mismo Dios. Aleluya. De este tiempo actual. Él puede restaurarte. Él puede cambiar. Gloria a Dios. Gracias Padre. Oramos. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Pedimos que nos des la fuerza. Pedimos, oh Dios eterno. Que venga libertando. Oh, gloria a Dios. El único poderoso. El único que hace grandezas y maravillas. El que cambió la vida de aquel miserable. De aquel sinvergüenza. De aquel impío. De aquel que no daba a nadie un centavo por él. Dios. 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 Creador. Creador. De todo lo que ahora puede contemplar nuestra vista. Lo que fue creado por el poder de la palabra. Declaramos, oh Dios poder. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Espíritu Santo ven. Y llena nuestra vida. Espíritu Santo ven. Y restaura. Ocasiona un avivamiento poderoso. En esta colonia de Montelimar. Para que pueda usted Dios mío. Cambiar a través del poder. A través de ese movimiento de la gloria de Dios. Que a través de la palabra. Que a través de la alabanza. Pueda ocasionar libertad. Liberación. Poder. Sanidad. Oh gloria a Dios. Rompa las cadenas del enemigo. Rompa toda la maldita. Calama. Salay. Aquila. Rompa las cadenas del diablo. Por el poder de la palabra. Para aquellos que el diablo los tiene cautivo. En el nombre de Jesús. En esta tarde. Mediodía. Mañana. No sé. Clavo. Misericordia. La hasta mira. Va hasta la canda. Dios está mirando. Dios pede de los cielos. A los hijos de los hombres. Él es poderoso. Restaura al brujo. Restaura al idólatra. Restaura al madero. Restaura al asesino. Restaura al Señor eterno. Al que ande en pecado. En adulterio. En fornicación. En hechicería. En cualquier detracción diabólica. En el nombre poderoso. De Jesús. Alabanza santo. Oh gloria a Dios. Espíritu santo. Derrama. Oh gloria a Dios. Espíritu de Dios. Aleluya. Tanta lucha. En tantas pruebas. Que me han perdido. Pero Dios. Nunca me ha dejado. Oh gloria a Dios. En tantas luchas. En tantas pruebas. Que me han perdido. Pero Dios. Nunca me ha dejado. Aleluya. Dios es real. En tantas luchas. En tantas luchas. En tantas pruebas. Que me han perdido. Pero Dios. Aleluya. Aleluya. que solo mi alma lo puede sentir, necesito de ti, aleluya, necesito de ti, el poder si crees que solo mi alma lo puede sentir, la necesidad es que Dios llene, la necesidad es que tú ahora puedas recibir a Cristo, ese vacío nadie lo podrá llenar en tu corazón solamente la gloria de Dios, ese vacío nadie lo puede llenar, pero cuando tú recibas a Cristo, abras tu corazón a Él, Él lo va a llenar, Él va a transformar, Él va a perder a caber, hay santo, hay fuego de Dios, se metió, hay una gloria y no daisela, está cubriendo en esta, en esta tarde, ahí está, hay santo y la vaso, hay misericordia para el pueblo de Montenibar, hay misericordia para tu vida, no es coincidencia, es el propósito de Dios para con tu vida, hoy Dios está rompiendo cadenas de Satanás, oh gloria a Dios, Espíritu Espíritu Santo y fuego, y no daisela, hay un poder, fuego, fuego, fuego de Dios, fuego de Espíritu Santo, fuego de Espíritu Santo, aquí la valla, se metió, aleluya, oh, necesita de ti, necesito de ti, necesito de ti, el poder invisible que solo mi alma lo puede sentir, oh, santo, hay una gloria, hay basura de ti, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, el poder invisible que solo mi alma lo puede sentir, oh, santo, hay una gloria, no hay gloria, si no hay desierto, no hay victoria, si no hay desierto, no hay victoria, si mantén llorada, ya han casido durante el camino, ya has querido, que yo da, pero Dios svil, pero Dios svil, Nunca te amaturarás No hay raya sin no hay desierto No hay victoria sin antes flotar Aunque así va durante el camino Te has tenido que llorar Pero Dios supiere Pero Dios supiere Que nunca te abandonarás Pero Dios supiere Pero Dios supiere Que nunca te abandonarás Aunque pases el momento de la prueba Pero si estás contigo Ay santo yo siento Ahí está la gloria de Dios Cuando estás en el evangelio Puedes atravesar un desierto chuloso Largo y más difícil Pero cuando Dios está contigo Él es el que te ayuda Él es el que te restaura Puedes atravesar un desierto chuloso Él es el que te ha dicho No te recaer Él es el que te ha dicho No te desamparar Amigo venga él Porque cuando vengas a él Yo no te vas a sentir solo Aunque estés pasando Cuando el momento es difícil Ya no te van a dar ganas Aún de matarte Ya no te van a dar ganas De amentarte en tu vida Cuando Dios está contigo Siempre sigues adelante Oh, y se llama amante Se llama amante Hay una gloria Se metió Se metió al poder Espíritu Santo Derriba Atravesando el valle de lágrimas Atravesando el valle del dolor Oh, te he visto educar Te he visto sufrir muchas veces Oh, te vi llorar Oh, Santo Espíritu Santo Te vi llorar Pidiéndole a Dios Un milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir Señor 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 Ey, Santo Siento la gloria de Dios Atravesando el valle del dolor Atravesando el valle del dolor Te he visto sufrir Te he visto sufrir Te he visto llorar Muchas veces Te vi llorar Señor Aleluya Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Un milagro Y tú Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y tú No hay victoria No hay victoria Sin tanto Y tú Te he visto sufrir Que estuvo sufrir O si No hay victoria Sin tanto Y tú No hay victoria No hay victoria Llorando Y tú No hay victoria Sin tanto Y te Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca estaba toda la Señor No hay calles, no hay desiertos No hay victoria sin antes de llorar Y aunque ha sido dura del olvido Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandona Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Y nunca te abandonará No hay victoria sin antes de llorar Aunque ha sido dura del camino Y has tenido que llorar Y has tenido que llorar Y no hay victoria sin antes de llorar Y no hay victoria sin antes de llorar No hay victoria si no hay No hay victoria si no hay No hay victoria si no hay Aunque has ido duro en camino Y has tenido que llorar Pero Dios quiere Pero Dios quiere Que nunca te abandona Pero Dios quiere Pero Dios quiere Que nunca te abandona Gracias Señor Gracias Señor Que nunca cambia Él es el mismo de ayer De hoy y siempre Por los siglos de los siglos Con Él estamos seguros Con Él no hay que temer Vamos a adorar el nombre del Señor Vamos a cantarnos Unos coro para la gloria de nuestro Dios Eso significa Que hay esperanza Todavía para el hombre Esto significa Que hay victoria Mientras la iglesia Esta en esta tierra Hay victoria Esto significa Que todavía hay oportunidad Para el hombre que vive En la miseria Dios lo puede restaurar Esto significa Que Dios sigue salvando Las almas Por el poder de la palabra Dios no ha dejado La Biblia dice Que cuando Dios se lleve a la iglesia Con el Espíritu Santo La misericordia se acabará Eso será lamentable Muchos van a correr De mar a mar Buscando A ver quién es Le predique Pero ya no habrá Oportunidades Porque todo Todo esto se va a acabar ¡Sai! De esta vez ¡Oh gloria a Dios! Vamos a adorar el nombre del Señor Vamos a cantar los coros Para la gloria del Señor Él para siempre Su misericordia Gracias Señor Siento ese poder Esa gracia del Espíritu Santo Que está fluyendo Sobre nuestra vida Gloria a Dios Gloria a Dios Él vive Para siempre Su misericordia Gloria a Dios Gloria a Dios Hay salvación para ti Amigo Hay salvación para ti Hay salvación para ti Hay salvación para ti Jesucristo salva Jesucristo restaura Gloria a Dios Cantamos a nuestro Dios Por gloria a Dios Yo vine a buscar Vuelvo en el altar Yo vine a buscar Vuelvo en el altar Vuelvo, 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 vuelvo en el altar Yo vine a buscar Vuelvo en el altar Yo vine a buscar Vuelvo en el altar Vuelvo, 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 vuelvo en el altar Sabrá pensar Irán, vencer Y ambos se paseaban en un horno de fuego Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Sabrán pensar y aprendemos Sabrán pensar y aprendemos Y ambos se paseaban en un horno de fuego Y ambos se paseaban en un horno de fuego Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Siéntalo como fue Siéntalo como llama, siéntalo como fuego, como llama, como fuego, como llama, como fuego, como llama. Siéntalo como fuego, como Llama, como fuego, como llama, como llama, como fuego, como llama, como fuego, como fuego, como llama, como llama. Sopla, ay, santo, Espíritu, santo, về, espíritu, santo, về. Iréna mi vida hoy, Espíritu Santo me Iréna mi vida hoy, Espíritu Santo me Iréna mi vida hoy, Espíritu mi saco, mi envasada Y todavía es loco, Espíritu Santo me Iréna mi vida hoy, Espíritu Santo me Se encendió, hay poder Espíritu Santo me, Iréna mi vida hoy, Espíritu Santo me Iréna mi vida hoy, Y ahora, Y ahora, Y ahora, Y ahora Y ahora, 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 sopla y oba, 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 so Ya oh, ya oh, ya oh, ya oh, se metió, ya oh, ay sabay aquí, con fuego, ya oh, ya oh, ya oh, ya oh, ya oh, ya oh, siéntalo como fue, siéntalo como ya, aleluya, se metió, hay una gran, y siéntalo como fue, siéntalo como ya, 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 como Espíritu Santo ve, Espíritu Santo ve, Espíritu Santo ve. ¡Ay, Santo, si hay está en poder, Espíritu Santo, si hay está en poder, se está moviendo ya! ¡Aleluya! ¡Santén! ¡Espíritu Santo! ¡Ve un rey! ¡Saya! ¡Espíritu Santo! ¡Ve un rey! ¡Se metió a una gloria! ¡A la mansión! ¡Siná, a su hogar! ¡Espíritu Santo! ¡A mi más a mamá! ¡Espíritu Santo! ¡Ve un rey! ¡Espíritu Santo! ¡Ve un rey! ¡Espíritu Santo! ¡Ve o algo! ¡Espíritu Santo! ¡Ve! ¡Espíritu Santo! ¡Ve! ¡Tóca los comparing! ¡Tóca a su hogar! ¡Espíritu Santo! ¡Ve un rey! ¡Aleluya! ¡Espíritu Santo! ¡Ven a mi vida! ¡Espíritu Santo! ¡Ven a mi vida! ¡Oh! Espíritu Santo, ven a mi vida ahora Espíritu Santo, ven Aleluya Queremos poder del cielo Queremos poder del cielo Queremos poder del cielo No queremos poder de la tierra No queremos poder de la tierra No queremos poder de la tierra Queremos el poder que desciende del cielo Aquel poder que guardizó la iglesia primitiva Que en el libro de los hechos, capítulo 2 Estaban unánime, orando, cantando, reunidos Cuando de repente un terremoto Empezó el Espíritu Santo a ocasionar un terremoto El cual dice la Biblia Que empezaron a hablar en lengua todos Empezaron a hablar en nuevas lenguas Las personas extrañaban Ellos pensaban que estaban ebrios Y no era que estaban ebrios Era el poder de Dios Y no era que estaban ebrios Era el poder de Dios No habían tomado iguales El mismo celestial No estaban todos ebrios Era el poder de Dios Siéntalo Siéntalo Ahí sale Y ese poder queremos para esta colonia de Monterimar Este poder queremos para la colonia de Monterimar Hay poder Espíritu Santo Espíritu Santo Llega mi vida Espíritu Santo Llega mi vida Ahora Y queremos poder Recién Alabanza Siendo que está cayendo Desde la cabeza hasta los pies De la cabeza hasta los pies Está cayendo el poder de Dios Aleluya 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 se merece la gloria, la alabanza, santo, no es para los hombres, no es para nadie en esta tierra, y ama se merece la gloria, la alabanza, solo para él, solo para él, solo para él, solo para él. Sué, alevaquí, damas, que damas, no me dependa, damas, fuego de Dios, y damas, fuego de Dios. Ahora, ahora, ahora llena, ahora llena, ahora llena, fuego, fuego, ahora vamos, fuego de Dios, fuego de Dios, aleluya, siento el poder de Dios en esta tarde, santo, ¡Ay, fuego de Señor aquí! Rosalba, y damas, no le decenta, 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 y damas, fuego de Señor aquí, ¡Ay, fuego de Señor aquí! ¡Ay, fuego de Señor aquí! ¡Ay, fuego de Señor aquí! Aquí, 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 en esta cronandia de monte de mal, aquí, aquí, está Jesús, al mal. ¡Bien Scripture! ¡Ay, fuego de Señor aquí! 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 Aquí, 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 FYS, al mal, ¡aporёл ya Dios! Fuego de día a nubes, de noche, fuego, de día a luz, de noche, fuego, fuego que me costé, fuego que me costé, fuego que me costé de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. que alabale con las manos, con los pies y con la boca y a la más leco las manos, con los pies y con la boca y dale la libertad, dale la libertad, y dale la libertad, dale la libertad, 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 santo, santo Dios. Yo se muero, yo se muero, yo se muero, yo se muero, santo el grande, santo Nibalama, santo ese poder de la mano de Dios, siente esa mano de Dios, gloria. Am Forest of Light, santo Nibali, y mastico de gas mole, sienta la gloria, aleluya. Todavía me sobran pues, para darle la gloria a Dios, todavía me sobran pues, para darle la gloria a Dios, todavía me sobran pues, para darle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y aunque el diablo no le guste, gloria a Dios Aunque el diablo brinque como rana en charco Gloria a Dios, gloria a Dios Gritaré más a María Oh, aleluya, santo, y la va a ir yo de ver a María Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, oh, gloria a Dios Es poderoso, aleluya Hay una gloria, hay una gloria, hay una gloria Se vuelve, se vuelve Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Él está vivo Al tercer día resucitó Él no está muerto Él vive Para restaurar Para sanar Para hacer libre a la gente Oh, Eva sana Él vive Jesucristo Jesucristo Reina por los siglos de los siglos El poder O el poder Espíritu Santo Aleluya Espíritu Santo Víritu Santo Espíritu Santo Queremos predicar la palabra de Dios Vamos a dejar Grita el predicador O sea yo mismo Vamos vamos No Dios Hay un fuego del Espíritu Santo El que no se goce porque Aleluya Cristo vive Dice la palabra del Señor En el libro de Mateo Capítulo 28 Verso 11 Para la gloria de Dios En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra de Dios Él es todo para nosotros Jesucristo vive Él es todo para mí Jesús Me siento feliz Me siento No sabe que alegría Más grande Que me da De venir a hablar De Jesús Ayer estuvimos en el distrito Italia Predicando Estuvimos en el distrito Italia Predicando la palabra Hoy estaba Hoy estaba en mi casa Cuando me incomodaba El Espíritu Y me dijo Sal Lleva a la cocina Conecta Diablo Gloria a Dios Habla de mi palabra Y es lo mejor Venir y predicar La palabra de Jesús No hay cosa más grande No hay cosa más maravillosa Que al hablar de Jesús Porque más hablas de Jesús Él más te llena Cuando más hablas de Él Más hay goza en tu corazón Cuando hablas de Él Los demonios están siendo derribados En las colonias Donde tú vas Cuando hablas de Jesucristo El poderoso El caballero Que murió en la cruz de Calvario Aquel que dio su vida Que la puso A favor de nosotros A pesar de que en Él La Biblia dice que no había Ningún defecto Ninguna tacha alguna Pero nosotros éramos los pecadores Éramos los arruinados Éramos los desgraciados Estábamos perdidos En el mundo Nos habíamos enlodado Tanto Como aquella chancha En el cielo Pero más sin embargo La sangre Que Jesús derramó En la cruz de Calvario Nos ha venido a limpiar Nuestra alma Y es por eso Que ahora adoramos a Dios Aleluya No podemos parar La grita Saharai 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 En la arena Gloria a Dios No podemos No podemos No podemos dejar De decir Los sacerdotes le quisieron Tapar la boca A Pedro y a Juan Para los sacerdotes Para ellos era Un atentado Que Pedro y Juan Los apóstoles Los que habían querido En Jesús Hablaran Y enseñaran Enseñaran De Jesús Gloria a Dios Yo siento La mano de Dios En esta hora Ay Samarí Y Terebesta La catara Malaba Y so Gloria a Dios Irabá Terebesta Irabasta Nada Irabazo Pero más sin embargo No pudieron Gamaliel Aconsejó A los sacerdotes Y le dijo Y a los del Sanedrín A todos los del pueblo Le dijo Suelten a estos hombres Suelten a Pedro Suelten a Juan Porque si esta obra Es de los hombres Esta obra No va a prevalecer Pero si esta obra Es de Dios Tú vas a resistir a Dios Vas a pelear con Dios Y Lamentablemente Cuando te des cuenta Que estés peleando con Dios Vas a llorar Porque Dios Veniendo del Espíritu Santo En aquel entonces Predicar la palabra Era un delito Predicar la palabra Predicar de Jesús Era un atentado De muerte Pero aún con todo eso Aquellos hombres Predicaron de Jesús Aquellos hombres Hablaron de Jesús Cuanto nomás Nosotros lo vamos a hacer Si ahora nadie Nos amenaza de muerte Al contrario Al contrario La gente La gente se acerca La gente A veces Recibe la palabra Y a veces No la recibe Pero a donde A donde en el Salvador Ha muerto una persona Por predicar la palabra No Hay alguien que murió En la calle Oiga bien macheteado Por hablar Y enseñarle a Jesús No Se llegará el tiempo No lo sé Solo Dios lo sabe Pero Dios quiere Que aún Aún así Hablemos de Él Se levante Una persecución masiva Contra la iglesia Jesús quiere que Hablemos de Él Le mencionemos Que no nos avergoncemos Por eso a mí No me importa Lo que diga la gente Me pueden tildar De loco Me pueden tildar De lo que a ellos Mejor les parezca Pero yo no puedo Dejar de confesar De aquel Que transformó Mi vida De aquel Que me libertó Aquel que me hizo libre Y creo que Él puede también Hacerte libre a ti Yo creo Que Él puede Te lo digo Con toda seguridad Porque Él no me ha fallado Me fallaron los amigos Me fallaron todos Hubo un tiempo Que hasta mi familia Me abandonó Pero Dios Nunca lo hizo A pesar de que Era un sinvergüenza Un borracho Anastrado Pero con todo Y eso Dios Preservó mi alma Porque tenía Un propósito Con mi vida Y el propósito Era levantarme Restaurarme Porque Dios Ya me veía En la colonia De Monterimare Con un teclado Porque Dios Es el que No hace tu futuro Dios Ya me veía Con un pican Blanco Dios De años Veía Me veía Con un teclado Adorando a Dios De años Atrás Dios Ya veía Aquel bolo Restaurado Y subiendo Unas bocinas A un pica Y hablando De Él No puedo dejar De hablar De mi amado Jesús No No hay gloria Si no hay Descierto No puedo dejar De hablar De aquel Que me restauró No puedo No Es por eso Que ahora Yo entiendo Ahora yo entiendo Cuando dice Que los intimaron Los amenazaron A Pedro Y a Juan Y le dijeron No prediques Más En ese nombre Ya los enseñes De Jesús Porque si nos Damos cuenta Que ustedes Siguen Hablando De ese Hombre Tanto daño Les había Causado Jesús A la humanidad Para que se Revelaran De esa manera Que no querían Ni que se Mencionara El nombre De Jesús No Él no Causó Daño A la humanidad Él no Le vino Cansar Daño A los Hombres Él vino Libertar A los Hombres Él vino A darle Vida A los Hombres Él vino A regenerar A los Hombres Él vino Soy Areva Sama Gloria A Dios Y la Más Él no Le hizo Daño A nadie Y porque Aquellos Sacerdotes Le dijeron A los Disípulos De Jesús A los Apóstoles Ya no Enseñes Ya no Hables De ese Nombre Porque Aquellos Sacerdotes Todos los De Sanedrín Estaban Poseídos Del Diablo Y Ellos No Hablaban Por Sí Mismos Sino Que Los Diablos Hablaban En Ellos Los Demonios Usaban Sus Labios De Los Sacerdotes Para Amenazar A Pedro Y A Juan Para Que Dejaran De Enseñar Para Que Dejaran De Hablar De Jesús Que Ya No Predicaran De Él Si Dios No Les Causó Problemas A Los Sacerdotes A Los Fariseos No Les Causó Problemas Un Día Les Dijo Hipócrita Porque Jesús Detectó Que Estos Fariseos Estaban Siendo Arrastrados Por Hipocresía Del Diablo Y Jesús Tenía Que Declarárselo Para Liberarnos Gracias A Esas Palabras Que Jesús Declaró Gracias A Esas Palabras Que Expresó Mi Jesús Muchos Fariseos Fueron Seguidores De Jesús Un Hombre Fariseo Llamado Nicodemo San Juan Capítulo Cuatro O Capítulo Tres Dice Dice que De noche Llegó Donde Jesús Porque Quería Oírlo Lo había Escuchado Y Quería Hablar Con Él De Noche En 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 el Día No Se Le había Presentado La Oportunidad Porque Allí Estaban Los Estorbos Sus Compañeros Los Fariseos Esa Sexta Diabólica Allí Estaba Y Él Dijo Bueno Me Voy A Acercar De Noche Cuando Se Acercó De Noche Le Dijo Maestro Bueno Sé Que Vienes De Dios Porque Esa Palabra Y Esa Enseñanza Que Da Lo Haces Con Autoridad Y Echa Fuera Demonio Y Sé Que Eso Viene De Dios Aquel Hombre Nicodema Había Sido Tocado Por La Palabra De Jesús Había Sido Tremenda Gracias Dios Bendiga Gracias Gracias Aquel Hombre Nicodema Había Sido Impactado De Una Manera Tremenda Porque Había Escuchado De Jesús Había Escuchado De Que Se Hacía Milagro Y Dijo Yo Quiero Hablar Con Jesús Pero Volviendo Al Tema Jesús No Le Hizo Daño Al Pueblo Jesús No Hizo Daño A La Humanidad Vino A Dar La Vida Por La Humanidad Vino A Sacrificar Su Carne Por La Humanidad Se Dejó Matar Por La Humanidad Se Dejó Llevar Al Golgota Por La Humanidad Fue Colcado Y Clavado En Un Madero En Una Cruz Por La Humanidad Derramó Toda Su Sangre Por La Humanidad Restauró Las Sal Por Amor Por Amor Aleluya Porque De tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Abada Su Único Hijo Para Que Todo Aquel Que En El Crea No Se Pierda Más Tenga La Vida Eterna Porque Dios No Envió A Su Hijo A Condenar Al Mundo Sino Para Que El Mundo Fuese Salvo Por Él Y Esta Es La Condenación Que Los Hombres Amaron Malas Tinieblas Aborrecieron A Jesús Amaron Las Tinieblas Y Aborrecieron A La Luz Amaron El Adulterio Y No Amaron La Santidad Amaron El Hurto Y No Amaron La Honra V Amaron Más El Asesinato Que Amaron Oiga Bien Que La Vida Jesús Es La Vida Jesús Es La Jesús Es La Vida Jesús Es La Vida Jesús Es La Vida Jesús Es La Vida Porque Jesús Dijo Yo Soy La Verdad Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadio Al Padre Un Raba Y Sal Ay Acanda Hay Poder Yo Siento La Gloria De Dios Él Es La Vida Él Es La Verdad Y La Verdad Debemos De Morir Para Tener La Esperanza De Que Cuando Él Aparezca En La Nube De Gloria Seamos Levantados Y Restaurados Ay Sakira Vaya Siento Se Metió El Poder De Dios Se Metió Hay Una Gloria Al Al Sal Aleluya Espíritu Santo Y Aquellos Sacerdotes Le Dijeron Ya Me Se En Ese Nombre Pero No Eran Los Sacerdotes Eran Los Demonios Los Demonios Dijeron Ya Nos A Jesús Ya Lo Llevaron A La Cruz A Jesús Lo Sepultaron Y Ahora Estos Locos Andan Diciendo Que Jesús Resucitó No Puede Ser No Puede Ser Decía El Diablo Pero El Diablo Sabe Que Jesús No Está En La Tumba Para Más Hay Hombres Que No Saben Que Jesús Está Vivo Hay Hombres Que Creen Que Jesús Está Muerto Él Vive La Noticia Que Traemos A La Colonia De Monterimar Es Que Cristo Vive 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 El Vive El Vive El Vive Y El Diablo Bien Lo Sabe Los Demonios Bien Lo Sabe Que Cristo Él Vive Los Demonios Sabe Que Él No Se Quede En La Tumba El Enemigo Sabe Con Su Ejército Que Era Tercer Día Se Levantó Se Levantó Alguien Puede Adorar A Dios Ahí Donde Lo Ve Se Van A Y Se Levantó Que La Mato De Mensa Por Ese El Enemigo Está Enojado Por Ese El Enemigo Anda Apresurado Metiendo Guerras Matando A La Humanidad Porque Sabe Que Poco Tiempo Le Espera Sabe Que Poco Tiempo Le Queda En Esta Tierra La Humanidad Debe De Saber Que Poco Tiempo Queda Este Mundo Será Destruido Cristo Cumplirá Su Palada Gloria a Dios Amenazaron A Pedro Amenazaron A Juan Siento La Gloria De Dios Pero Cuando Lo Hubieron Amenazado Dice Que La Buena Mañana Ellos Estaban Enseñando En El Templo Al Pueblo Y Llegó Un Chismoso A Decir A Los Sacerdotes Allá Están Aquellos Hombres Que Tú Le Dijiste Les Ordenaste Que No Hablaran Y Enseñaran En El Nombre De Jesús Allá Lo Están Enseñando Vayan A Traerlo Dijeron Se Se Fueron A Traer Y Cuando Le Preguntaron Por Qué No Obedeciste Por Qué No Obedecieron Ustedes Dos Rebeldes Acaso No 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 Dijimos Orden Pero Bien Hecha Que Dejaran De Enseñar En El Nombre De Jesús Y Perde Juan Lleno De La Gloria De Dios Con Gana De Morirse Por El Evangelio Es Que Hay Que Estar Dispuesto A Todo Si Tú No Estás Dispuesto A Morir Por El Evangelio Qué Haces Aquí Vete Si No Estás Dispuesto A Morir Por El Evangelio Como Decía Alguien Descabullese Y Váyase Aleluya Si Usted No Va Si Usted No Está Dispuesto A Morir Por El Evangelio Agarre Sus Tanates Y Tiene Y Fuera Porque En El Evangelio Hay Que Estar Dispuesto Así Como Mi Maestro Así Como Mi Salvador Estuvo Dispuesto Siempre Por Entregar La Vida Por Mi Por Ti Por Este Mundo A Jesús Jamás Lo Vimos Indispuesto Él Siempre Estuvo Dispuesto Por Eso Por Eso Jehová Nuestro Padre Celestial Cuando Ve Que Jesús Sube De Allá Del Jordán Cuando Juan El Bautista Lo Bautizó Una Voz Se oyó Desde El Cielo Descendió El Espíritu En Forma De Paloma Y Se oyó Una Voz Que Dijo Este Es Mi Hijo Amado En El Cual Tengo Complacencia No Sabe Por Qué Porque Jesús Estuvo Siempre Dispuesto A Someterse Bajo La Voluntad De Dios Si Usted Está Dispuesto A Someterse A Doblegarse A Humillarse Siempre A La Voluntad De Dios De Esa Manera Usted Y Yo Tendremos Agradecido A Dios Lo Tendremos Complacido Pero Si Usted Rebele A La Voluntad De Dios Va A Tener A Dios Enojado Y Esta Humanidad Por No Haber Obedecido A La Voluntad A La Ordenanza De Su Palabra Un Pronto Estarán Experimentando La Furia Del Dios De Los Cielos Y De La Tierra Pronto Este Mundo Estará Aleluya Experimentando La Ira De Jehová Que Caiga Sobre Toda La Humanidad La Biblia Dice Que Juan El Apóstol Vio Copas De La Ira De Dios Que Eran Derramada Sobre La Tierra Y Cuando Se Derramaba Las Copas De Ira De La Ira De Dios Se Oía Estruendo En Los Cielos En La Tierra Se Oía Un Caos Se Oía Llanto Se Oía De Todo Esa Batacarra Vaya Si Que Tareva Este Mundo Está A Punto De Preventar La Fugia Del Dios De La Biblia Porque Dios Así Como Es Amor También Es Fuego Que Consume Y Rabaya Sama Siento La Gloria Así Así Como Dios Nos Amó Con Amor Eterno Así También Su Indignación Es Terrible Su Indignación Es Para Para La Sanana Y La Vaya Sana Y La La Y Cataraba Siento La Gloria De Dios La Bantarayaba La Ira De Dios Sin Indignación Nadie La Podrá Contener Nadie Se Podrá Estar Si usted Ve En el Libro De Génesis Capítulo 19 Para Aquel Que Lo Están Viendo Y Para Todos Aquellos Que Lo Están Oyendo A Través De Este Sonido Quiero Decirles Algo Duro Duro Es Duro Es Amigo Porque En Génesis 19 Ahí Se Ve La Indignación De Dios Para Con El Pueblo Pecador Sodoma Y Gomorra Fue Destruido Sodoma Y Gomorra Fue Consumido Con Fuego Y Azufre Y Ya No La Pudieron Levantar Aquella Tierra Se Quedó Sin Habitante Sin Sus Moradores Sodoma Y Gomorra Ha Quedado Como Ejemplo Para La Humanidad Para Que Se Adeprientan Y Corran A Dios Porque Si No Será Lamentable Dios No Está Jugando Con Ningún Perverso Dios No Está Jugando Con Ningún Pecador El Bien Entonces Dice La Biblia Que Los Disciplos Estaban Dispuestos A Morir Y Lleno Del Espíritu Santo Le Dijeron A Aquel Sacerdote Cuando Le Dijeron No Le Dijimos Los Sacerdotes Le Dijeron No Les Ordenamos Que No Hablaran De Este Nombre Y Pedro Le Dijo Con Autoridad No Podemos Dejar De Decir De Lo Cual Nosotros Hemos Oído No Podemos Nos Vamos A Matar No Podemos Dejar De Hablar Nos Vamos A Horcar Nos Podemos Dejar De Hablar De Jesús Nos Vamos A Hacer Pedazo Nos Podemos Hablar De Jesús Amenaza Fuerte Nos Vamos A Meter A Los Carabozos No Podemos Hablar No Podemos Dejar De Hablar De Jesús A Vos Pedro Te Vamos A Encarcelar Agarraron Jacobo Papá Lo A Jacobo Si Lo Mataron A Machetazo Y Los Disípulos Seguían Diciendo No Podemos Dejar De Decir Lo Que Hemos Oído A Pedro Lo Llevaron Encarcelado El Siguiente Día Lo Iban A Sacar Para Matarlo Pero Pedra Ya Estaba Dormiendo En la Cárcel Y Quizás Diciendo En lo Profundo De Su Alma No Podemos Callar El Milagro No Podemos Callar Lo Que 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 Dios Ha Haciendo Con Nos Todos No Podemos Aleluya Aleluya De repente Le dijeron A Pedro Si no Dejate Hablar De Jesús Te Vamos A Crucificar Como 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 A Jesús A Quien Tu Hablas Caprichoso Rebelde Y Pedro No Podemos Dejarnos No Me Importa Pero No Voy A Dejarnos De Hablar Voy A Callar Es El Poder De Dios Ese Es El Poder Y El Amor De Dios Le Dijeron A Pedro Te Vamos A Crucificar Como Tu Maestro Te Vamos A Crucificar Como A Jesús Del Cual Tu Hablas Y Pedro Dijo No Me Interesa No Me Importa Pero Les pido Algo Si Me Van A Crucificar Crucifiquenme Cabeza Bajo Porque No Soy Digno De Morir Como Mi Amado Aleluya Mátenme Como Un Pollo Despesco Esado No Me Vayan A Matar Como Mi Jesús Porque No Me Merezco Morir Como Mi Amado Si Me Matan Como Mi Jesús No Ay Shabbat Las amenazas eran terribles para los apóstoles Pero ellos no callaban ese nombre Que ha venido a ser sobre todo nombre No podían callar Los milagros que había hecho nuestro Jesús No podían dejar Su boca se había llenado de alabanza Su boca se había alineado de gozo Su boca se había llenado Y La Baisa Maya O Re Máe Catara Malay O Lestiqui Má Má O Re Benda La Bás Saba Su boca estaba llena de gozo Su voz estaba llena de júbilo En Amai Cuando tú Cuando tú eres restaurado Cuando tú eres restaurado Cuando el milagro de Dios ha sido palpable en tu vida Cuando Dios te ha transformado y te ha hecho una nueva criatura A ti no te interesa que te amenace Que lleguen a tu casa Te tiren debajo de la puerta Un escrito diciendo Si deja Si no dejas de predicar Te vamos a matar Y tú dices No puedo Agarras aquella página La rompes O si no la llevas al altar Hay poder de Dios Pero no te callas Sigues predicando Yo me recuerdo cuando yo Estaba haciendo cultos en un local La gente me iba a tirar páginas Con escrito de amenaza Y me decían Si no Dejas de predicar Te vamos a Te vamos a sacar De este lugar Una vez en San Miguel hasta me amenazaron de muerte Y Cataramá y Sayá Una vez me metieron hasta la policía Pero cuando la policía llegó a la casa Y me dijo Me han llamado de esta colonia Que aquí Hace mucho ruido Solo tú estás allá Predicando En la terraza Si No hay nadie más contigo No Y para ese entonces Yo tenía como Diecinueve años Tenía como veinte años Y cuando aquel policía me vio la cara No me vio la cara Del delincuente Me vio la cara De un predicador Ay Sábala Ay aquí Oh Me vio la cara De un mensajero Y no sabes que me dijo Los vecinos Que habían llamado A la policía Yo veía Que entre los vidrios Habían cerrado la ventana Habían cerrado los vidrios De la ventana Pero bien se veía La sombra de ellos Que estaban viendo A ver si me agarraban Me ataban Y me llevaban preso Pero de repente Me dijo el policía Yo pensé Que estaba un anciano Contigo predicando Pero si solo vos Estás predicando Esta gente es malcriada Esta gente es rebelde Esta gente quisiera Tener un pandillero Más en la colonia Esta gente quisiera Tener a un marero Seguí predicando A esta gente es rebelde Y cuando yo vi En la ventana Vi la sombra De los que me habían amenazado Pero aquella sombra De la gente Que se veía Por la ventana Quedaron avergonzados Ay, avanza Vaquina, vaya Porque el poderoso De Israel Está con nosotros Y el mismo Dios De ayer Es el mismo Dios De ahora Y es por eso Que predicamos La palabra Aleluya Santo Dios No podemos No podemos Un día Dice la palabra Del Señor Que el apóstol Pablo También Dios lo transformó A este hombre Lo agarraban A leñazo Y él decía No puedo dejar De hablar de Jesús Y toda la gente Y toda la gente decía Pablo Estás loco Pablo Estás loco Y él le decía ¿Por qué estoy loco? ¿Por qué me llamas loco? Esta locura Es de Dios No es de este mundo Y le decía A la gente Porque te leñacean Y seguís haciendo Buya Te leñacean Y seguís hablando De ese Jesús Ya te agarraron A pedrada Te dejaron Como muerto Pero te ha vuelto A levantar A hablar De ese nombre Te agarraron En finito Con silla Y te pegaron Garrotazo Hasta desangrarte Lomo Pero seguís hablando De Jesús Te metieron En el calabozo Más profundo De la cárcel Y te oímos Que estás adorando Y orándole a Dios Y rama De repente Cuando Pablo y Sina Oraban Y en don Abaguit Nos salió Un terremoto Empezó a mover Aquella cárcel Pero no era terremoto De otro De otra manera Si no Era un terremoto Provocado Por la alabanza Por la oración Por el poder Que había visitado A Pablo y Sina Y cuando el poder De Dios Llegó Llegó a abrir Las cárceles Todas las puertas De aquella cárcel Estaban abiertas Cuando tú cantas Cuando tú oras A Dios Lo que haces es Provocar la gloria De Dios En tu vida En tu familia Y cuando tú Hayas provocado La gloria de Dios En tu vida En tu familia De repente De repente La gloria De Dios Empieza Abrir las puertas No importan Los cerrojos No interesa Puertas De hierro De bronce Brindadas Pero el poder De Dios Es grande Gilabaya Sitalema Catanaba Y la bandalaya Sac Gloria a Dios Y la gente Le decía Pablo Eres loco Porque no dejas De hablar Entre más Te golpean Entre más Te amenazan Porque Pablo Tenía una amenaza Terrible Y ahora La gente Cuando viene Al evangelio Gran miedosa Ay que me van A matar Ay que me voy A morir Como allá En el mundo Como allá En la pandilla En la mara Como allá Haciendo el pecado Estaba dispuesta A morir Y ahora Vienes al evangelio Y todo Miedoso Pidiéndole Gusto Salvia A Dios Diciéndole Yo no quiero Morirme Predica la palabra Predica la palabra Si estábamos Dispuestos En el mundo A que a usted Hicieran pedazo A lo que hicieran Picadío Venga al evangelio Predica la palabra Y aunque te amenacen Seguir predicando Habla de Jesús El problema es Que cuando ya vienen En el evangelio La gente Se comporta Toda aguada Toda anérmica Como si tiene Palurismo Y fíjate fiebre Fiebre amarilla Diarrea de hume Arrepiéntase Cuando alguien Viene al evangelio Está formado En un soldado De guerra Y si estaba Dispuesto a morir Por una madre Por una pandilla Si estaba Dispuesto a morir Con aquel pacto Satánico Que había hecho Cuanto Nomás Nos vamos A disponer Porque para mí El vivir es Cristo El morir es una ganancia Sea que viva Sea que muera Somos de Dios Hay poder en esta hora Hay poder en esta hora Santo Dios Hay una gloria Se metió Miedosos Miedosos No sirven En el evangelio Está como Como allá En el antiguo testamento Cuando El ejército De Jerusalén Iba a pelear Contra el ejército De los Sirios O de los Filisteos Con los Filisteos No mucho Sino que Más con los Filisteos Perdón Con los egipcios No Sino que Con los Filisteos Y con los Sirios Allá Pasaba Revista Dios Y le dijo Un día Que león Cuando Los Mariamitas Les robaban El grano Todo el fruto Que cosechaba Israel Jehová Le dijo A que león Pasa lista En la madrugada Pasa lista Y decide Que lo que sean Medrosos Pusilánimes Que significa Pusilánimes Significa Gente Miedosa Gente Apocada Del corazón O sea Que reducida Jehová Le dijo A que león Te doy una orden Esa gente Miedosa Mandala Para la casa Decirle Que no vayan A la guerra Porque Jehová Dijo Yo no quiero En mi ejército Gente aguada No quiero Gente miedosa Quiero gente De guerra Quiero gente Que crea Quiero gente Que hasta Está dispuesta En morir Quiero gente A Samaray Y la valla Y así fue Que león Pasó bien Lista Y dice la Biblia Que un montón De miedos De miedosos Salieron Para sus casas Aleluya Hay Samaray Vaquira En Areva Así también Aquí en el Evangelio No cabe Gente miedosa Gente miedosa Fuera Gente miedosa Fuera Aquí En el Evangelio Se necesita Gente de valor Porque desde el tiempo De Juan el Bautista El reino de los cielos Sufre violencia Y los valientes Lo arrebatarán Quiere Dios Gente dispuesta A que si un día En la calle Va a morir Predicando el Evangelio Lo deben De seguir predicando Hay Samaray Aquí en Areva Siento la gloria De Dios Hay poder En esta tarde Oh gloria a Dios Gente de valor Gente de valor Gracias Padre Oramos a Dios Gracias Dios Oramos la oportunidad De predicar Los cobardes Están allá En el mundo Los valientes Están en el Evangelio Cobardes Que no son No son capaz De venir a Cristo Para dejar ese adulterio Que lo está destruyendo Gente Cobarde Que no viene Que no viene A Jesús Para dejar Esa maldición Que lo arrastra Por ese camino Equivocado De muerte En esta hora Yo te invito Que aceptes Que abras Tu corazón Y desde ahí Donde estás Di estas palabras Padre En el nombre De Jesús Pido Que me perdones Entre a mi corazón No soy digno De llamarme Tu hijo Pero tu palabra Dice que Todos los que te reciben Tu le das la autoridad Gracias Señor Porque ahora He abierto Mi corazón Amén Y amén Gloria a Dios Santo Aleluya Espíritu Santo Vamos a hablar El nombre de Dios Pido Dios Me vuelves Hoy En una Canción Melodí De tu amor Canta libertad Tu imbécil Hasta que voy A El Temor Ya no soy Un Descabo De tu Temor Yo soy Hijo De Dios Ya no soy Esclabo De tu Temor Aleluya Soy Hijo De Dios Desde el Vientre Me fui Escogido En ti Me llamó Me temor De nuevo nací De nuevo nací Recibida en ti Tanto sangre Tanto sangre En mi Tanto sangre De mi Tanto sangre De mi Fluyó El amor, y la vez que vaya, yo soy, hijo de Dios. ¡Vaya Dios! ¡Alema, nada, maña, basta, maña! ¡Sí, maña! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Estoy rogando! ¡De los brazos del Padre! ¡Oh! ¡Estoy rogando! ¡De canciones de liberación! ¡Aleluya! ¡Viva! ¡De los brazos del Padre! ¡De los brazos del Padre! ¡Aleluya! 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 Yo solo sé Que Él es Que Dios soy su hijo Ahí estamos Él es mi padre Y mi padre me ama Solo sé Que Dios soy su hijo Y Él es mi padre Y mi padre me ama Solo sé Que Dios soy su hijo Y Él es mi padre Y mi padre me ama Y Él es mi padre Y Él es mi padre